La vida es algo relativo, así como puedes estar vivo el día de hoy, no sabes que te espera el día de mañana. Para mi la muerte no es más que otra etapa de la vida, por eso me gusta lo que hago, convivir con personas que han perdido la vida, gracias a mi estas no pierden su forma humana y no entran en estado de putrefacción. Pero algo extraño sucedió hace unos días, llegó una mujer que había sido apuñalada 39 veces en la cara, era algo grotesco pero por su forma de vestirse podía ver que era una mujer de clase alta. Al momento de quitarle el saco me di cuenta que había una carta, la carta parecía ser para su hija y contenía una foto. Algo extraño sucedió pues no sé por qué pero tenía la necesidad de devolver esta carta a su hija. En la carta venía una invitación para la mansión Oletus Manor, supongo que ahí podré encontrar a su hija de aquella mujer, aunque algo dentro de mi dice que no es una simple invitación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!